El mundo entero llora la muerte de Diego Armando Maradona, que perdió la vida este 25 de noviembre de 2020 al mediodía en su casa, donde sufrió un paro cardíaco del que no pudo ser reanimado a los 60 años y tras haber pasado hace menos de un mes por una compleja cirugía. Diego Maradona es considerado de forma unánime como uno de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos. La magia de su camiseta 10 verdura en la memoria de los argentinos y también de los napolitanos en una mezcla de veneración y agradecimiento eterno por la alegría brindada por Lecraque. En su galería de jugadas antológicas está el polémico gol La Mano de Dios. Además del gol más espectacular del siglo, los excesos y controversias de su vida privada exacerban el lado más humano de una figura que desde hace tiempo se hizo legendaria. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en un barrio humilde llamado Villa Fiorito. En el partido bonaerense de Lanús empezó a jugar el fútbol a los 9 años en el equipo infantil Los Cebollitas. En 1976 a los 15 años fue contratado por Argentinos Juniors, un importante club de primera división. Un año después fue convocado para jugar en la selección nacional, le decían el pibe de oro. A los 17 años ya era uno de los 25 mejores jugadores argentinos, pero no estaba maduro lo suficiente como para formar parte del equipo que consagró a la Argentina como campeón del mundo en la copa que el país organizó en 1978. En el año siguiente, Diego fue el capitán del equipo que ganó el mundial sub-20 en Japón. En 1980 fue vendido al Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Argentina y dos años más tarde al Barcelona de España. Por una cifra de récord en el mundial de 1982 en España, la performance de Diego Maradona dejó bastante que desear. Ya en 1984 fue contratado por el Napoli de Italia y allá tuvo un desempeño brillante conquistando dos campeonatos italianos entre 1987 y 1990. En la copa del mundo de 1990 en Italia Diego Maradona llevó a Argentina a la final, pero se tuvieron que conformar con un segundo puesto cayendo por 1 a 0 ante Alemania. De vuelta a la Argentina, Diego se desempeñó por pocos meses como técnico del pequeño deportivo Mandillú y luego del tradicional Racing Club. En 1995 volvió como jugador a Boca Juniors y estuvo en el club hasta retirarse definitivamente de las canchas el 30 de octubre de 1997, día de su cumpleaños número 37. El año de 2003 marcó dos fuertes separaciones para Diego Maradona, rompió su matrimonio con Claudia Viña Fañe, madre de sus hijas Dalma y Yanina y además se distanció de su representante y amigo de larga data Guillermo Coppola. En 2005 recuperado y de vuelta a la Argentina presentó su propio show televisivo La Noche del 10. En 2008 aceptó el desafío de dirigir a la selección argentina llevando el equipo el biceleste a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica de 2010. No cabe duda que Diego Armando Maradona fue un grande en el fútbol argentino y conquistó el mundo con sus espectaculares goles. Es por ello que su muerte sacuda el deporte mundial con un colapso de tristeza sin fechas de vencimiento a la vista. El duelo que empezó a flotar en la calle de Buenos Aires y el resto del país no será de esos que se disipen en años sino en generaciones. La muerte de Diego Armando Maradona supone la final de la edad de los héroes. Ídolos, genios y productos deportivos habrá siempre pero Maradona excedió la condición de futbolista. Fue un 10 hecho país, una reivindicación popular en pantalones cortos, el milagro posible para una porción del mundo en la que el viento sopla en contra. Maradona le dio tanto a sus adoradores que hasta pareció haberles ofrendado su vida. Mucho más humano, empático, rebelde y contestatario con el poder que el resto de los ídolos pero a la vez dependiente del cariño popular se fue llenando de cicatrices y sumando golpes. Maradona llegó a desear una muerte diferente a la del libertador argentino el general José San Martín que falleció en 1850 en Francia ya que sostuvo hasta su muerte que quería morir en su país. Por siempre se lo recordará a Maradona como uno de los jugadores más grandes en toda la historia del fútbol. Es por ello que miles de personas aficionadas lloran por la muerte del crack. ¿Y tú cuál crees que ha sido el gol más gritado de Maradona? En deportes para los nuevo TV, Anthony Piyaka. Sigue Diego, Maradona, Maradona, atención Maradona, Maradona, gol, gol. Después a tres ya en velocidad le pegó Maradona, al arquea, gol, gool, lazo de Boca. Sigue Maradona, sigue Maradona, sigue Maradona, sigue Maradona señores, sigue Maradona. Va Diego marca tres, atención le ganó a uno, atención le va a pegar, sigue Diego, le pega a Diego, gol, gool, lazo de Maradona, gol. Gol, de Boca Maradona.